Gracias, buenas tardes. Comunidad de Moca reclama a las autoridades locales y nacionales el arreglo de sus calles. Si no hay solución, aquí habrá candela. Residentes del Callejón de Ciguito en la Comunidad de Huauci del municipio de Moca reclaman el arreglo de su vía principal. Que se acerquen por este callejón, que da pena, ya estamos cansados de la situación. Ya estamos cansados de que nos prometan y que nos prometen y nada más nos prometen y no están cumpliendo. Lamentablemente vamos a tener que buscar otra solución porque ya está bueno. Algunos de los moradores del sector confiden en que las autoridades escucharán su clamor. Bajo lodo, bajo agua y bajo hoyo. Eso es un abuso que han cometido con nosotros. Que vengan al auxilio de nosotros. Nosotros estamos huérfanos de autoridades. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Grupo de Medios, Telemicro.